El cantante Luis Miguel está de regreso para cumplirle a su público, al que le repondrá la cita que dejó pendiente hace casi dos años, cuando tuvo que posponer sus conciertos por enfermedad. Este miércoles el llamado Sol volverá a brillar en el Auditorio Nacional como parte de su gira México por Siempre, con la que brindará más de 20 conciertos en siete ciudades, 12 de estas fechas están programadas en la capital del país. A estas actuaciones se sumarán los shows que el cantante ofrecerá en ciudades como San Diego y Los Ángeles, California. De esta forma, Luis Miguel pretende dejar atrás el mal momento por las presentaciones canceladas en noviembre de 2015 en el Coloso de Reforma durante su tour Déjà Vu. Según su oficina de prensa, la suspensión en ese entonces se debió a un problema de laringitis y su consecuente tratamiento al que tuvo que someterse el intérprete de la incondicional. Aunque no solo los problemas de salud fueron los que aquejaron al cantante, quien en abril próximo cumplirá 48 años de vida, ya que 2017 fue un año que tuvo que enfrentar a la justicia. Luis Miguel grabó su video en San Miguel de Allende, Guanajuato, la fiesta del mariachi, perteneciente a su disco México por Siempre, con el que regresa a la escena musical. Con información de Verónica Pérez, Notimex.